¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos hablando con Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense y de la Corriente Federal de los Trabajadores. Y seguimos hablando del tema que preocupa esta semana, entre otros temas, que es el de la lucha de los trabajadores frente a este gobierno que cada vez responde más con despidos, con una inflación altísima que está provocando que mucha gente no llegue a mitad de mes con su sueldo y esos son los que tienen el privilegio de tener trabajo, porque también hay una gran cantidad de gente que ha quedado en la calle producto de estas políticas. Amichetti, ahora se viene el confederal. Vos lo decías, están todos los ojos puestos en ese confederal que teóricamente debería disponer un paro. Ustedes lo están reclamando desde la Corriente Federal, lo del paro general. Hay razones y condiciones para hacerlo. Ahora, ¿cómo ves que va a jugarse en las internas de la CGT? Ustedes que son parte de la CGT, ¿con qué espíritu van a ese confederal? Bueno, nosotros vamos a ratificar lo que planteamos hace un año atrás. Exactamente el 22 de agosto, cuando se dio el paso hacia la unidad de la CGT, decíamos, la unidad debe ser con todo, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor en el sentido de incorporar un conjunto de gremios que todavía están afuera y no estamos hablando de gremios menores, estamos hablando de unión ferroviaria, de les mata, de telefónicos, que también están planteando en coincidencia con la Corriente esta idea de que la unidad se da en base a puntos programáticos. Es decir, porque si no, vienen los vaivenes de los humores de los dirigentes. Tenemos un obstáculo que yo siempre lo señalo, el neoliberalismo ha penetrado en nuestras organizaciones, esto es parte de la realidad, la discusión central cuando no podemos encaminarnos por la vía de una CGT con un programa como ha sido históricamente, tiene que ver precisamente con una actitud corporativa de algunas organizaciones sindicales, que a partir del avance, yo diría más que de la época de la dictadura, en el periodo de los 90, donde esa concepción económica de concentración, de extranjerización de la economía, llevó a que determinados sindicatos fueran en cierto modo aliados de multinacionales, de grandes empresas, y que hoy se refleja de repente que cuando nosotros decimos programa, por tomar un sector del trabajo, los trabajadores de la energía, y de repente el debate en la CGT nos vamos a encontrar para que para nosotros programa incluye el Estado interviniendo en la situación de la energía y el servicio público como un derecho humano. Y tal vez los trabajadores de ese sector terminan justificando un tarifazo en la lógica de que las empresas para poder invertir tienen que tener una facturación más actualizada o lo que fuera. Este es el principal obstáculo, es decir, que nos lleva a que una central obrera, que tiene que ser representativa del conjunto, y que cuando se habla de que el modelo sindical argentino es un ejemplo en el mundo, no es de organizaciones fuertes individualmente. El modelo argentino es un ejemplo en el mundo porque va ligado a un proyecto de nación, y esto nos viene del peronismo. Y ha sido fuerte porque ha sido capaz de resistir las peores dictaduras. Entonces, eso es lo que nosotros hoy tenemos que revertir en ese debate porque hoy no hay lugar para ese sindicalismo corporativo. Porque aun que se sientan trabajadores que van a subsistir a un proyecto oligárquico como este, ya están siendo golpeados. Yo doy un ejemplo, los compañeros del transporte, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a los compañeros pilotos de APLA que están en la corriente federal y tienen una actitud muy combativa, han hecho la unidad entre los sectores y los gremios aeronáuticos y tienen en claro qué se viene con esto de las nuevas líneas que se incorporan, la apertura del espacio aéreo y los demás. Eliminación de convenios, todas esas empresas que van a volar a costos baratísimos con una inseguridad total, por otro lado, porque nadie sabe bien qué regulación hay con respecto a eso, no van a tener trabajadores conveniados, van a tener patronales en Tailandia, en cualquier lado donde no van a tener ni convenio ni derecho a reclamar ni cuando lo despiden una indemnización. Pero a su vez, esos costos bajos de esas empresas ya están generando en un sector de la UTA, por si la UTA piensa que puede ser un sector que permanezca exento a esto, un golpe muy fuerte para, por ejemplo, los micros de larga distancia, porque van a ser esos vuelos aéreos baratos y flexibilizados, van a eliminar un montón de líneas de micros. Entonces, este es el debate central que ya se está dando y que también hace que determinados dirigentes deban modificar su postura dentro de la CGT. Yo no digo que sea sencillo, pero nosotros creo que si tenemos en claro el rumbo que pretendemos, nuestra línea histórica de un sindicalismo de liberación, y yo lo reafirmo porque esto a veces pareciera ser como que cuando hay elecciones, el sindicalismo debe dejar de pelear por la liberación, y esto no es así. Si miramos que aún estando en democracia, el control de la economía está corporativizado, el control de la justicia, uno lo ve como actúa la justicia, la concentración de los medios, es decir, el trabajador no va a tener dignidad si no lucha por una liberación total. Necesitamos un país que pueda tener derecho a la autodeterminación. Y este debate es el que nosotros como corriente planteamos dentro de la CGT, aunque a veces resulte duro, o aunque a veces algunos compañeros que lo miran de afuera dicen que es perder el tiempo. No es perder el tiempo, porque es recuperar lo mejor de nuestra historia, es recomponer nuestra idea y nuestra concepción de que somos un movimiento, que ese movimiento está constituido por organizaciones libres del pueblo, y que esas organizaciones libres del pueblo deben ser protagonistas de la democracia. La democracia no puede ser limitada solamente a un día domingo que se va a una elección, se pone un voto, y después el que sale, digamos, nominado hace lo que se le dé la gana. Mirá, volviendo al tema de las luchas próximas, hay una tradición en el sindicalismo argentino para sus momentos más difíciles, y es crecer desde las propias regionales, crecer desde el interior. Así ha pasado en distintas épocas anteriores. ¿No te parece a vos que el desarrollo de las regionales y un acuerdo con las regionales podría ser un factor de impulso para, en definitiva, empujar inclusive a aquellos gremios más reticentes que tiran un poco para atrás en esta situación? Yo creo que eso es clave, Roberto, lo que vos estás señalando. Siempre históricamente el tema ha sido desde el interior hacia el centro. Si uno recuerda la experiencia del CGT de los argentinos, no tenía gran poder aquí en Buenos Aires o en las grandes estructuras sindicales, y sin embargo la fortaleza que tenía a nivel del interior, de las regionales, era muy grande y sucedieron hechos como Rosariazo, Tucumanazo, Cordobazo, por dar un ejemplo. Hoy lo que nosotros notamos es que la prédica de la corriente tiene mucho más arraigo en el interior, cuando armamos las mesas de la corriente federal en el interior, hasta estamos ahí totalmente ligados con los gremios de la CTA, con seccionales de gremios que acá a nivel nacional el dirigente tiene una postura totalmente distinta, pero esa unidad que se da más sencilla, más directa, en el interior es una fortaleza interesante. Por supuesto que han sido muy golpeadas las regionales, han sido muy condicionadas, a veces por las propias estructuras nacionales que los van condicionando en recursos, pero en este momento están en una postura de tener que pelear en forma directa, porque lo que está pasando en el interior es muy fuerte, hay parques industriales como el de La Rioja que están desapareciendo totalmente, es decir, nosotros hemos creado la corriente, sin la mesa de la corriente en Tucumán, veíamos un poco distanciados los compañeros de la FOTIA, con toda la historia que tiene la FOTIA, a lo mejor hay alguna situación puntual de organización que tiene hoy, pero rápidamente se conformó la CGT regional y se integraron todos los gremios, la UOL la conduce, están muchos gremios de la corriente federal, está la FOTIA, creo que esa expresión también debemos lograr de que se refleje en la CGT, la corriente tiene como postura que el secretario de interior de la CGT tendría que ser un compañero de regionales de CGT, que debemos volver a los plenarios de regionales de la CGT y está visto de que cada vez que hacemos un confederal las posiciones, yo diría, más firmes vienen del interior. Te llevamos un poquito al plano regional, Latinoamérica, porque todo lo que estamos viviendo acá se está repitiendo o más duramente incluso en algunos países. ¿Cómo ves la situación del movimiento de los trabajadores y la lucha de los trabajadores en el continente latinoamericano frente a ofensivas como la que está sufriendo Venezuela, a la que están sufriendo ahora los trabajadores peruanos, los docentes que están siendo reprimidos, hay una huelga de dos meses de duración, y los campesinos en Paraguay lo mismo, en Chile hay conflicto todos los días con el movimiento obrero. ¿Cómo ves este avance de la derecha regional y el avance del imperialismo en el continente? Primera reflexión es que aquella digamos crisis del neoliberalismo del principio del siglo que empezó digamos con un avance de gobiernos populares en todo el continente, no pudimos integrar por abajo todo lo que hubiera sido necesario. Esto es una realidad. El esfuerzo hasta cierto punto se hizo. También yo creo que hubo sectores que desvalorizaron que esa pelea, aunque se diera en el marco de la democracia con gobiernos populares se da contra un poder que es de facto. Entonces en definitiva si pensábamos que solamente ganando algunas elecciones podíamos consolidar una fuerza popular nos fuimos dando cuenta que no era así. Como otra vez en la historia el tiempo no nos alcanzó. Da la impresión que el imperio estaba ocupado o por lo menos no estaba tan preocupado por proteger el patio trasero y andaba por allá por Medio Oriente haciendo estragos y no logramos esa integración que hoy es una preocupación es decir nosotros tenemos que tratar de no solo pensar en recuperar la iniciativa y volver con gobiernos populares sino de qué manera vamos consolidando la integración entre esos pueblos que en algún momento sobre todo con Venezuela donde habíamos hecho hasta encuentros muy valiosos en el 2005 yo recuerdo que hicimos tomando Venezuela de ejemplo las empresas recuperadas en Argentina hicimos un gran encuentro latinoamericano de empresas recuperadas y allí junto al encuentro latinoamericano de empresas recuperadas estábamos haciendo un encuentro de trabajadores centrales obreras en pleno proceso donde Venezuela nos daba un ejemplo de democracia sindical porque se producía una renovación desde abajo para arriba en todos los gremios con afiliaciones masivas y todo lo demás bueno lamentablemente en otros en otros países es más dificultoso porque no se basa no se parte de una experiencia a lo mejor como la que hemos tenido nosotros en el peronismo pero hay vínculos esos vínculos hay que fortalecerlos hay que tener un lazo de unidad y pensar como nosotros también lo señalamos en el programa de la corriente que no hay posibilidad de consolidar ningún programa de independencia de dignidad nacional si no hay una real integración continental esto ya lo hemos tenido no solo por experiencia histórica sino que creo que todos somos conscientes de que hay que buscar un nuevo alineamiento internacional donde de una manera tienen que jugar un papel protagónico los trabajadores pero en una integración económica financiera que nos permita desligarnos de esta dependencia permanente que tenemos de los grandes centros financieros internacionales con esta amenaza concreta que ha hecho Trump contra Venezuela de intervención militar la posición del gobierno argentino ha sido lamentable en ese sentido es valorable la intervención de Smith en el acto de Plaza de Mayo marcando desde la CGT también esta decisión de no avalar ningún tipo de intervención a mi me parece que es muy importante siempre ir marcando la posición de los pueblos porque los gobiernos pueden tener son circunstanciales pueden tener digamos un interés particular como lo tiene Macri en que en Venezuela digamos desaparezca el gobierno popular pero hay algo que es el sentido de los pueblos que entienden de que si hay una intervención de Estados Unidos es porque realmente nos va a ir mal a todos como algunas cosas que ya el gobierno argentino concede al propio imperio sin nada a cambio porque lo que vimos ayer de biodiesel y de las trabas que nos pone en esa integración inteligente en el mundo que el presidente pone y nos dice bueno saquemos todos los aranceles para que vengan todos los productos industriales y ellos nos dicen bueno nosotros le ponemos 60% al biodiesel con lo cual eso no tiene destino ni para el proyecto de ellos se demuestra una vez más que cuanto más te arrodillas más te ponen las patas encima ha sido Héctor Gringo Michetti un gusto tenerte aquí esperemos que se repita y nos despedimos ya hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano chau 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 Gracias por ver el video.